¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy pesca en el mar, estamos en Mar de Plata, en el Cabo Corrientes Vamos a hacer una pesca nocturna Mi amigo Dieguito, el animal Miralo ya Es un ratito que está, mirá Arrancando Todavía todavía, mirá Es un ratito, tengo unas cuantas ya Ahora llevamos mi caña y empiezo a tirar, eh Ideal la noche ¡Vamos! Bueno gente, ahí tiramos la cañita La cinta 420 Ya sacamos otras Dos columnitas más que no pude filmar Está hermosa En el Cheche Vamos a ver si podemos filmar algún pique Después está picando Mucha gente pescando, eh Hermosa hasta hoy ¡Alto pique! ¡Alto pique! ¡Alto pique! Ahí frenó No se te habrá escapado ¡TREMENDO! Ahí va, ahí va, ahí va, mirá ¿Vos a tantearlo, no vos? Sí, sí, tanteó, tanteó Entonces vamos a picar la corrida A ver, a primar la corrida Si señor Mirá como se dio la sacaña, eh Ojo, eh Se viene, eh Se te fue para el costado, boludo, mirá ¿Qué? ¡Uh! ¡Ah! ¡Se re enojó! Se enojó Se fue para la derecha Creo que viene, eh Creo que viene, eh ¿Por qué? Si, vale Sí, Alta Corbacho Mirá la viejuita, papá Disculpen, pero no tenemos mucha iluminación acá Así que va a salir como sea ¡Uy, boludo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, viejito! ¡Alipán! ¡No te vas a caer, boludo! ¡No! Mirá como viene Mirá, mirá, mirá quién es Ahora hay que sacarla de acá, muchachos Unas piedras acá ¡Uh! Un chucho ¿Un chucho? A ver Sí, boludo Sí, mirálo, mirálo ¡Ah! Ahí viene, eh ¿Cómo te llegó ese chucho, amigo? Mirálo ¡Ah! Ahí está Sos un animal ¡Eh, qué chuchito! Pará Ahí que te saco una foto, boludo, eh ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Animal! ¡Ah! ¡La corrida que metió! ¡Mirá lo que! Tremendo, tremendo, mirálo ¡Estás rabioso! Bueno, seguimos, gente Vamos a volver y seguimos ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos como locos, boludo No me dejaron ni fumar un pucho, amigo ¿Quién va ahí para abajo? ¡Eh! Y bueno, voy yo, boludo Cuando decimos, no me mueve Ahí abajo ¡Tremendo! Que hablamos del pique ¡Cremendo! ¡Mirá lo que se saca de esta avenida! ¡Uh! ¡Estás rompiendo, animal! ¡En el canal! ¡Chuchardo! ¡Está como el lag, eh! ¡Tremenda esa caña, amigo! un chunch como está esa caña amigo tremendo chucho tremendo gente como estás amigo un espectáculo como estamos hoy tremendo bueno seguimos bueno gente ahí saqué una corvinita ahora la vamos a volver necesito una más grande seguimos uy mira ahí tengo pique yo mira 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 ahí está picando mira 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 que pique voy a cortar gente bueno gente ahí saqué un bagre de mar lindo bagre de mar muy lindo lindo pique estoy jugando con la otra cama va tremendo pique amigo no mira como se dobla esa caña me gusta no 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 eso al tercero que saca ¡Ya! ¡Como! ¡Corre, eh! ¡Para allá! ¡Ten que elito pique, eh! ¡Presionante! ¡Mirá! ¿Tienes alguna foto? ¡Hola, Martín! ¡Ahí está! ¡Fpectacular, papá! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¿Estás picando? ¡Se la llevó con todo! ¿La llevó? Bueno, mirá con quién estoy pescando. ¿Cómo andas, Emma? ¡Todo tranquilo! ¡Tenimos el motiquito acá, estamos corrientes! ¡Vamos a ver qué sale, va! ¡Sale bastante! ¡Sale todo! ¡Estamos pescando lindo! ¡Suscríbete! ¡Todo los tiros sale un pescadillo! Acá tuvo un toque recién. Así que vamos a minarla. Mirá cómo venimos, mirá. De todos sacamos bagre de mar, chucho, peguitara, salió por ahí, burriqueta, pescadilla, corvina. ¡Ya está! Ahí van a hacer el lance, vamos a filmar. ¡Mati! ¡Otro pique, gente! Recién se me escapó, era grande y se me escapó. ¿Qué viene? ¡Más, boludo! ¡Oh, mirá lo que es, boludo! ¡Otro más! ¡Otro chucho! ¡Basta! ¡No te voy a sacar más fotos para decir que toquen el mismo, boludo! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está! ¡Vanía un poquito, vanía un poquito! ¡Tremendo! ¡Mirá! ¡Espresionante! Claro, cuando yo pesco no me firma nadie, boludo, vos ibas a ser el protagonista. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá lo que crees que todo el mismo video, boludo! ¡Otro más! ¡El quinto! ¡Otro chuchito! Lo tenés alquilado. ¡Uh! ¡Upa, upa! ¡Uy, mirá cómo va a desconté, mirá! Sí, 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 se te va a poner a la derecha. Un poco picado acá. ¡Una guitarra! ¿Una guitarra? ¡Sí! ¡Uy, boludo, grandísimo! ¡No! ¡Tres! ¡Mirá lo que sacó este chabón! ¡Tocate una rola! ¡Mirá! ¡Vamos, la guitarrita! ¡Estás on fire, amigo! ¡No! ¡Ese es el que se me escapó a mí, eh! ¡Ese es el que se me escapó a mí, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que te saco fotos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No, me roto! ¡Ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡Espectacular! Bueno, dejáme encarnar y tirarme una caña, boludo. ¡Sí, tirá, boludo! ¡Ahí va! ¡Mirá qué hermoso! Bueno, seguimos, che. ¡Ahí está Emma! Con doblete de corvina y raya, chucho, no sé qué será. ¡Ahí está! Pero yo no tengo que estar pescando, che. Yo no puedo ni tirar la caña. Allá me picó un chucho, se me enganchó, lo dejé enganchado ahí. Bueno, seguimos. Ya estamos con Emma. ¡Mandale, mandale! ¡Mandale! Eso es una cerrizita, papá. ¡Eh, cormenita! Uy, ¿tengo pica ahí o me estás haciendo? ¡Ah, mire con la tuya! ¡Ah! Bueno, pará. A ver, mostrame, mira, Emma. ¡Mirá! Esta está buena, eh. Tiene otro color. ¿Pide parrillita o no? No sé si tanto parrilla, pero... Pero bueno, eh. A lo que estábamos sacando, que era lo mismo de esto. Para que te saco una foto, a ver. Ahí está. Es espectacular. Bueno, gente, estamos pasando genial acá. La locura de piques. Un frenesí de piques. ¡Corta, Limay! ¡Corta! Bueno, gente, estamos haciendo acá pesco urbana. ¿O no? Pesco urbana, no con Cristian, pero... No con Cristian, pero estamos haciendo pesco urbana de Mar del Plata. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Estás sentadito? Pasan los coches, toda la ciudad. Miren. Me voy a mostrar acá, ya. Tenemos lleno el tacho, eh. Lleno el tacho, eh. Estamos con las cangas. Ahí viene, mirá. La tuya, che. No, la mía, burlito. ¿Qué salió, animal? Salió la corbacha. Mirá. Mirá, gente. Las corbinas acá, acá van a cabo corriente, eh. Vamos a hacer una foto. Acaba de picar esa caña, man. No, no, no. Fue esa, fue esa. Picó, 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 sí. Fue esa, fue esa del Rhin, ya la chicharra me la acuerdo. No, estamos, estamos a fuego. Mirá, está picando otra también. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. ¡Uuuuuh! Tomá, 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 tomá. Cambiamos de camarógrafo, dale. No, se fue, boludo. Nah, ¿cómo se va a ir si estaba ahí enganchadísimo eso? Se fue, boludo. ¿En serio me está diciendo? No estaba, boludo. Nah. Bueno, voy a dejar un ratito, a ver si vuelve. Esta había picado también, eh. Sí. Esta de acá. Yo la voy a romper esa y la voy a encarnar. ¿Qué están llamando? Bueno. Cortamos, gente. Ya me cansé de filmarte, boludo. ¿Cómo, boludo? Esto, la verdad, no sé qué es, amigo. Yo te voy a filmar lejos para que se vea como se dobla la caña. Pero viene recontrapesado, gente. ¿Qué está el trozo? Ahí apareció, eh. Se vio, se mostró. Ah, mantenedlo arriba, boludo, que no baje. Ah, allá, boludo. Ahí. No sé si se llega a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Acá no están, eh. No se mueve ninguna caña, acá, eh. ¿Enganchó esta alguna línea? Porque esa no había ninguna acá. Sí. Debe ser la que se me cortó a mí el chicote, boludo. Bueno, voy a enganchar, vamos a ver si la podemos sacar. Porque está enganchada con otra línea que está enganchada. Pero atraes, viene, viene, eh. Yo te ayudo. Tremendo pique. No. No, boludo. Ahí va. No. Mirá, mirá, mirá. No, como un corre, boludo. Mirá, mirá, mirá. No, that's it. No, diving. A ver. ¿Quién lo levanta? No, no. No, no, no. ¿Lo pudiste filmar? Estoy filmando, sí ¿Qué? Sí, boludo, está todo filmado Hola gente, estamos terminando la pesca del día de hoy Vamos a ver todo lo que pescamos Y devolvimos, mirá ese bagre, este saqué yo Ey, no le digas así a Diego, pobre Eh, ¿cómo bagre? ¿El bagre se come? Para todos los bagres, eh ¿Es acá este vos o es aquello, el chiquito? No, ese ¿Este qué es? Un tiburón ¿Este es el pe de guitarra? Pe de guitarra ¿Este qué es? Madre, el mismo Este es pescadilla Pescadilla Corbinita 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 Guarda, acá viene la buena Cuidado ¿Ese qué es? Corvina Corvina Y el último Impresionante, papá Un espectáculo Qué perisquita, amigo, eh Impresionante Nos despedimos, chao Está repito te repito Gracias.